La nuevecina para el sonido espartaco, mi carnal, que hoy nos acompaña el sonido espartaco. Un tema en el licenciado. Todas las chicas lindas vamos a la cumbia. Un tema en el ayer, una historia. Señala con un beso. Suscríbete a Papa TV. El machichurdo, penuza, bote, penuchas de guerra. Mari Clown y Gachamoy. La ley 7. Prinzada Huichola. Penuchas de guerra. Salma Monserrat. Relaciones públicas. Cuando yo te diga. No sé qué mirar. La hermosa Puxi me haiga. Te escribiré. Entre menos Mayín. Blamita. Mayín al de la mar. Sagrado 25. Camina Lady Solidar. Pasadí. Solitario. Estatus. Gran familia mexicana. Solo. Mundo perros, niños, conejas. Rolas Alex. Uriel, malditas ranas. Tresca. Encancán Junior. Joker Cuervo, sacan besan. Ayer subimos con ellos. El machari. Eso yo me daré. Chama con bandamas. Y veneno y con peluchas de guerra. El poder en septiembre. Se llegaron por un mes. Toda la familia son los perritos. Allá en el cielo. Panamash. Fantasma. Hermoso. Mosquito. La mano de Cacalón. Que bonitas luces. El ingeniero Splinter. Y su consola del millón de dólares. Y su consola. Y su gracia. Y su consola del millón de dólares. Y su consola del millón de dólares. El minero El Fuentes. FUNDIDENT. PENTAS. Diana. Entonces. No quiero dulces. mis cacahuates quieren saludar mis cuernales chui nace a chispa leo con los niños guala grisito grisé cibernético espantaco y su amor gaby mayini blamita ay lelo colombianos llaman la suena meche de eso yo te daré después de prometer volver en septiembre al ritmo de los barrios llaman hermanos bien maldita primos de la 129 se invitan ruta anila cacalo de pepe lusa ruto de las caras cinco el barrio de san diago san francisco de pepe suscríbete a papa tv fantasma un tema que tuvimos que hacer una mezcla de una buena y de otra más buena de las dos que están re buenas cumbias buenas a la manera de ser dar cuales esta noche tema especial para el Julio César fantasma suscríbete a papa tv vamos a bailar camina cutiales y cuerpos y este es darwin terea san gregorio de la cabeza y el dame y dice y esta también se llama dar a uno a buscar pareja pero ahora aunque estén y su pareja que viste y este cumbia llegaron los primos gómez gómez género y gési angelito gómez género y género y género género y género y género lleva tu rocello para tu manita casa que mula tony guerrera y género para tu el tremendo tornao cumbia tornao de tijuana su amor de ailes bailemos la cumbia charrusco hecha charrusco mariclaud niña chamoy cumbia princesa huichola cumbia marchín peluche de guerra cumbia esta cumbia buena Ahora viene la otra buena Rona de la noche Los niños del rincón Un orgullo arti Perrillo en el cielo ¿Preparados? Uno, dos, tres Dos, uno Llegó la otra buena Niños malos Yohana, la carta de los ángeles mayoralco Siempre fantasma Y sigue la matando Todos los carpinteros de la libertad Siempre fantasma San Gregorio Axomba Organización Carpinería de los Tóxicos Picoyito Michelin Gallardo Mandama Yanquis Temerarios Mi Huacán Barrio Tévese Y Anero Solitario Perdonoso El Cris Cris Saludos desde Santa Clara la Bella El Botoque Chuy La hermana Todos los que bailaron Que bailan Mamalucha Mamalucha Llegó el sonido fantasma Erika Rolano Malditas hippies San Bailando 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 Mis hermanos Tévena hermosa Alecana Donde quiera que esté Ea, ea La cumbia buena La organización cibernética La buena Ea, ea Mascarita Chulululalno La otra buena con el chiquilú La que bailó Madonna Manny Martínez de regreso La hermosa Nuno Chancota, es loco Galapapera Cruz, Chicago y Nino Vogue TV, Innovación, Sonidera, Chupibana Que te ve cuqui loco, raspar Fantasio Hermosa Rosita Ay mamacita Un avión, una avioneta Maldita de la Z, que te ve pato guana Maldita de la Z, que te ve pato guana Ya estamos aquí colombianos amenazados El Gola El Macho, el Morga, yuki Suscríbete A Papa TV Fantasma Al ritmo de los barrios Al ritmo de Chonula Pensaron que era un sueño Resultó una realidad Es la madrón de Santa Clara Chuy, Nesia, Chisma, Mago Y payaso charrusco Chau ¡Gracias!